Caminando por la vida Caminando por la vida Voy pensando en un amor En busca de ese amor Con la ilusión De ver mi vida florecer El sol brilla a mi alrededor Ilumina en mi el corazón Que va latiendo en mi Con ansias de vivir Gritando El mundo es tuyo, vive Sin embargo en el corazón Muchas veces guardamos rencor La vida cambia una vez más ¿Por qué el destino es tan cruel? Y siempre tenemos que aprender Tristeza, llanto y soledad ¿Por qué así? ¿Por qué sufrí? Si solo quiero hoy triunfar La vida cambia una vez más ¿Por qué así? ¿Por qué así? ¡Guau! excelente película amigos excelente película